Elisabeth Reyes 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 Un buen chocolate, un buen de la canela, 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 un buen de la canela. Mi querida Doneta, tengo a mi casa un marito por el peor de vos y el mar, yo no soy yo contigo, mi querida Doneta, tengo a mi casa un marito por el peor de vos y el mar, yo no soy yo contigo. Guajara, un buen de la canela, un buen de la canela, mis cosas, tu Everything en la canela, un buen de la canela, un buen de la canela, Padre que la paz te manda, por la pasión de monedas Mi querida sonedad, te voy a llenar un marito por el cielo de Montenegro De los sueños escondidos, mi querida sonedad Te voy a llenar un marito por el cielo de Montenegro De los sueños escondidos De los sueños escondidos, mi querida sonedad